El senderismo tiene muchos beneficios y puede ser una buena manera de ponerse en forma y disfrutar del aire libre. Unidos por este deporte, Osandarines, un grupo de senderistas de Zaragoza, se reúne cada semana para hacer caminatas. Buenos días, José Mari, ¿qué tal? Aquí ya todos reunidos, ¿no?, para empezar la caminata. Aquí estamos preparados para empezar a andar ya cuando queramos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Por dónde vamos a andar? Hoy pensábamos hacer las riberas del río Ebro hasta la pasarela norte del final del Parque del Agua y volver por el Parque del Agua. Unos 10 kilómetros aproximadamente. ¿Empezamos ya o hay que esperar algún restaurante? Cuando queráis, no hay que esperar a nadie ya. Pues vamos allá. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto, José Mari? Pues llevamos 19 años. Ha habido 19 años de jorgeada, que es lo que comenzó el boom de las andadas con la jorgeada y ya llevamos 19 años saliendo. ¿Tú eres el fundador? Fundador de la jorgeada y fundador del club también. ¿Y cómo empieza a añadirse cada vez más gente? Bueno, tuvo tanto éxito la jorgeada, la primer jorgeada, que decidimos continuar con una segunda porque fue una edición muy sonada. El subir a Huesca andando en aquella época no era cualquier cosa a 75 kilómetros. Lo primero que te decían que estabas loco. Y ese fue el comienzo de los sandarines de Aragón que tanto éxito han tenido y están teniendo en toda la sociedad aragonesa. ¿Desde entonces no habéis parado? No paramos, absolutamente nada. Digamos que hay cuatro actividades fijas semanales, más sábados y domingos, que nos vamos por todo Aragón a hacer las andadas populares de Aragón. Movemos tal cantidad de personal o sandarines que en nuestra actividad propia del club el año pasado casi 17.000 personas. Pero es que en la actividad de las andadas populares superamos los 35.000. Aquí en Zaragoza hacéis buena parte de vuestras rutas. ¿Hay bastantes rutas que estén aquí bien acondicionadas? Bueno, la verdad es que Zaragoza y yo fardo siempre de que tenemos tres ríos, el canal y la verdad es que solo con las riberas de los ríos creo que tenemos un campo para todas estas actividades inmenso. Los sandarines no paran. La verdad es que tenemos todos los días alguna cosa y hoy vamos a recorrer esta ruta por las riberas del río Ebro. Ahora a seguir caminando, ¿no? A seguir caminando. Bueno, ¿te parece si aprovechamos el descanso para sentarnos y que me sigas contando un poco más? Por supuesto. A la pues. Bueno, esto tiene un montón de beneficios, ¿no? Para la salud. Por supuesto. El andar, sobre todo para las personas ya de edad, es casi imprescindible. Es una fuente de salud. No solamente física, sino mental. Y sobre todo también la convivencia entre las personas que vamos a andar es muy agradable. Creo que nos beneficia un montón. Esos beneficios se notan incluso en la seguridad social que bajamos las consultas médicas de los médicos de cabecera. ¿Y hacéis también vida social? Muchísimo. Las andadas, casi todas terminan con una comida o con un almuerzo, en el cual la convivencia es nuestra razón de las andadas. Digamos que una andada que no tiene almuerzo o comida no es que no sea andada, que por supuesto lo es. Pero bueno, terminar en ese plan es un beneficio para todos. ¿Qué supone para vosotros veros cada semana? A nosotros es lo que supone no vernos, diría yo. Más que lo que supone vernos, que por supuesto nos vemos casi todos los días. Pero el no vernos en estos dos meses del confinamiento, bueno, pues la verdad es que teníamos un mono de encontrarnos impresionante. Oye, ¿haríais un llamamiento a la gente para que se apunte? ¿Qué le dirías a la gente? Que si quieren tener salud, sobre todo a las personas mayores, que se vengan con los andarines, que los andarines es un medio de hacer deporte a todos los niveles. No hace falta ser un deportista de élite, ni mucho menos, porque nosotros andamos desde los 10 kilómetros de los lunes, que se llama Zaragozanda, hasta grandes andadas como la Jorgeada, que son 80 kilómetros. Está al alcance de todo el mundo. Bueno, pues como lo importante es no parar, nosotros nos dejamos continuar con el sendero que estáis haciendo hoy. Continuaremos hasta finalizar con este gran día que nos ha quedado. Muy bien, pues nosotros nos vamos. Hasta luego.